Con amor, hoy seré mejor que ayer, mañana seré mejor que hoy. Vamos felices cumpliendo el deber, lleva salud y belleza es un placer. Adelante, adelante, hoy flam es el motivo que nos hace superar. En un mundo aún por conquistar, el anhelo y dignidad de un socio oriflán compañerismo en un ambiente de lealtad. Hoy seré mejor que ayer, mañana seré mejor que hoy. Vamos felices cumpliendo el deber, lleva salud y belleza es un placer. Adelante, adelante, hoy seré mejor que ayer, mañana seré mejor que hoy. Vamos felices cumpliendo el deber, lleva salud y belleza es un placer. Adelante, adelante, nuestro lema es avanzar unidos a un mismo ideal. Oriflán, nuestra fortaleza en ti, que nos hace sentir, personas de valor, cumpliendo nuestra meta con amor. Hoy seré mejor que ayer, mañana seré mejor que hoy. Vamos felices cumpliendo el deber, lleva salud y belleza es un placer. Adelante, 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 oriflán es el motivo que nos hace superar. En un mundo aún por conquistar, el anhelo y dignidad de un socio oriflán compañerismo en un ambiente de lealtad. Hoy seré mejor que ayer, mañana seré mejor que hoy. Vamos felices cumpliendo el deber, lleva salud y belleza es un placer. Bienvenidos, bienvenidos el día de hoy a nuestro programa, los miércoles de Wellness. Está contigo tu amiga Ida de Soto, líder también de la compañía Dory Frame, donde para mí es un gusto poder estar siempre compartiendo las evidencias, los testimonios que realmente transmite la nutrición de regeneración celular, que es precisamente la línea Wellness. Hoy tenemos un invitado de lujo, él es nuestro gerente regional, Santiago Salazar, y precisamente vamos a estar con él, recibiendo algunas evidencias de todo lo que necesita el ser humano y también algo muy importante que la Organización Mundial de Salud, pues dice de que debemos de tomar suplementos nutricionales. Y precisamente estos suplementos nutricionales son tan válidos en este tiempo, ya que el sistema inmunológico, producto del COVID-19, muchas personas han quedado débiles, otras personas pues han sido afectados, muchos órganos en su salud, y todo esto ha permitido de que esta necesidad que tenemos precisamente de poder contribuir a ser responsables en la buena nutrición, ahora pues sabemos que las estadísticas son enormes en cuanto a que los sistemas inmunológicos cuando se encuentran bajos, pues un problema mental puede acarrear un problema físico o un problema del metabolismo también puede traer problemas físicos. Entonces todo esto hoy en nuestro programa vamos a tener un momento para poder compartirles un poquito a ustedes y es necesario tener esa necesidad de poder nutrirse con la fibra. Este nuevo producto que ya se lanzó en el catálogo número 11 y que estuvo en un pre-lanzamiento precisamente que es el prebiótico. Como ustedes saben, cada día a través de los miércoles nosotros vamos adquiriendo mayor conocimiento y vamos afirmando también los resultados que tenemos en esta fibra orgánica prebiótica. ¿Por qué decimos orgánica? Quizás las personas que el día de hoy estén en nuestro programa desconozcan que es su producto orgánico. A veces cuando yo estoy en el campo le digo a las señoras, no, como una información de lo que ellos desconocen porque es importante reconocer que somos productos naturales pero orgánicos. Es decir, no somos solo naturales. Recuerden que los productos naturales están ahora pues con ingredientes transgénicos, están con aguas hervidas, con pesticidas y lastimosamente está comprobado científicamente que si tú te comes una manzana pues hay un promedio del 20% de toxicidad que va directamente a tu organismo y eso no te puede llevar a poder tener los nutrientes al 100%. Definitivamente va a haber una deficiencia en lo que tú comes como producto natural. ¿Pero qué son los productos orgánicos? Son aquellos que son cuidados por el hombre, libre de pesticidas, de ingredientes transgénicos y sobre todo llegan su valor nutricional al 100%. Por eso que acá los miércoles en nuestro programa nosotros queremos darle a conocer un poquito la importancia de lo que representa la fibra prebiótica para nosotros. Precisamente esta fibra pues va a ayudar a que muchos de nosotros podamos tener mejores resultados ya que la malteada ya sea natural balance o smart shake o el omega 3, la transatina y el calcio orgánico pues han ayudado muchísimo a regenerar células. Recuerden que cuando nosotros regeneramos células estamos mejorando nuestra salud. Es por ejemplo cuando alguien me pregunta a mí y me dice Ira, ¿para qué sirve la transatina? Bueno, la transatina es una parte del pack básico, el pack completo que debe tener una persona para poder nutrirse completamente. Por ejemplo, la transatina viene a ser uno de los ingredientes que nosotros necesitamos para poder quitarle el óxido, se le podría decir, como un fierro para que tengas una idea. Cuando un fierro está oxidado, ¿qué es lo que hace? Se tiene que limpiar, se tiene que pulir y todo ese proceso para que luego pueda volver a brillar. Entonces la transatina actúa también de la misma forma en cada uno de nuestros órganos. Recuerde que nuestros órganos son afectados precisamente porque no hay un buen metabolismo, una buena digestión y lastimosamente muchas veces desconoces que estás perdiendo ciertos minerales, ciertas proteínas, ciertas vitaminas y el prebiótico pues va a ayudar a poder focalizar para que estos nutrientes se absorban casi en su 100%. Es por eso que nosotros en nuestro programa queremos un poquito hablarte de lo que representa la fibra. Por ejemplo, la fibra normalmente no es muy consumida en un país como el nuestro, ya que la gran mayoría de nuestros alimentos pues contienen buena cantidad de carbohidratos y alta cantidad en grasas. Entonces nosotros no llegamos a tener la cantidad de 25 o 30 gramos de fibra que sería lo ideal para poder tener una salud en buenas condiciones, ya que si el sistema del metabolismo se encuentra en buenas condiciones, pues entonces van a poder trabajar bien los demás sistemas como el sistema nervioso, el sistema sanguíneo, que es muy importante ya que esto pues va a evitar que muchas enfermedades puedan ayudarse. Entonces la fibra viene a ser la que nosotros tenemos, tenemos la fibra soluble que puede interferir en la absorción de la grasa, miren qué importante es eso, ¿no? Por eso la fibra, fabulosa, y ayuda también al colesterol. Puede ayudar a disminuir incluso los niveles de sangre del colesterol. Por ejemplo, las personas que tienen problemas de diabetes, no problemas de presión alta, pues esto es increíble. La fibra prebiótica cumple una función muy importante. Entonces nos va a ayudar también al sistema de digestión, al ritmo cardíaco, ¿no? Y a todo el torrente sanguíneo. Entonces de esta manera va a ayudar a controlar el nivel de glucemia, evitando aumentos bruscos de esta después de una comida, ¿no? Entonces esto va a ser muy favorable. También es importante poder conocer que la salud intestinal, ¿no? Requiere mucho de la fibra. ¿Por qué? Porque sabemos precisamente que el 70% de nuestro cuerpo, pues va a ayudarse mucho para que este metabolismo trabaje de la manera óptima. Entonces debemos nosotros de consumir la fibra prebiótica para poder de esta manera ayudarnos a tener una mejor salud digestiva, ¿no? Y evitar problemas, por ejemplo, como estreñimiento, ¿no? Estreñimiento, problemas que ya me han mencionado. Y de esta manera, pues, vamos a poder tener, como decía, las recomendaciones de la nutricionista de Joycey, ella nos explicaba que era importante que debemos de tener por lo menos evacuaciones unas tres al día, que es lo ideal. Pero normalmente las personas no tienen ese problema. Yo, por ejemplo, cuando estoy en el campo y quiero involucrar un poco a wellness, siempre hago unas estadísticas preguntando a la persona que si hay cinco en casa, ¿cuántos estreñidos hay? Y mayormente llegamos a un 50%. Es decir, el 50% de personas en una familia de cinco que están viviendo, viven ese gran problema de estreñimiento. ¿Y cuál es el estreñimiento? Cuando ya definitivamente estás evacuando solo una vez al día, ¿no? A veces ya tienes estreñimientos crónicos cuando ya pasan, qué sé yo, dos, tres días que no estás haciendo. Entonces, te has acostumbrado a este ritmo de vida, pero no te das cuenta que más adelante esto va a traer consecuencias con el colon o con hemorroides o con problemas intestinales. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos involucrar dentro de nuestro pack de regeneración celular para poder tener una salud óptima el prebiótico. Este prebiótico va a ayudar como alimento a los microorganismos buenos. Recuerden que nosotros tenemos bacterias, parásitos, una serie de microorganismos que necesitan alimentarse con algo bueno. Y la fibra prebiótica va a trabajar precisamente con esto. Es por eso que aquí podemos ver una diferencia de lo que es el prebiótico y el probiótico, ¿no? Sabemos que el prebiótico alimenta los microorganismos buenos porque tenemos bacterias buenas y bacterias malas. Entonces, las bacterias buenas siempre tienen que estar alimentadas con esta fibra prebiótica. Y el probiótico, pues precisamente, se va a agregar a microorganismos buenos también para que de esta manera pueda solucionar el problema de que siempre nosotros cuidemos que estas bacterias malas no afecten nuestra salud. Por eso es que es importante este producto que también le voy a estar haciendo la consulta a Santiago Salazar el día de hoy en nuestro programa. Bien, entonces empezamos con nuestro invitado ya teniendo la base de lo que es el prebiótico ya que aquí en el Perú, pues es un boom para cada uno de nosotros. Bien, vamos a darle la bienvenida. Es un lujo para nosotros tener a nuestro gerente regional. Santiago Salazar es una persona espectacular para mí. Es muy querido por toda mi familia. Recuerden que mi familia hace un negocio familiar. Ya tengo un hijo involucrado también. Tengo a mi hija que es psicóloga y ella también involucra, ¿no?, a sus pacientes la línea de regeneración celular. ¿Por qué hablamos precisamente de regeneración celular? Porque es necesario levantar el sistema inmunológico. Y cuando nosotros levantamos el sistema inmunológico, muchas enfermedades van a desaparecer. Así de simple. Yo siempre le digo la medicina alternativa. ¿Por qué? Porque aún estuvieras tú con un tratamiento médico, no dejes de tomar las indicaciones del médico. Si no pone, continúa con las indicaciones y ponle una alternativa de regeneración celular porque estos actúan como potentes antiinflamatorios para poder mejorar nuestra salud. Y después de todo un tratamiento, pues vas al médico y vas a tener mejores resultados. Aparte que todos los nutrientes como la malteada, el omega, la astaxantina, el calcio y este probiótico van a ayudar a cuidar tu flora intestinal, que es la microbiota. Ahora, recuerda que cuando tú tomas algún producto químico para tu salud, pues siempre un órgano se va a dañar. Y eso es lo que buscamos en nuestro programa. Que tú puedas buscar una alternativa juntamente con el tratamiento que estás llevando para cuidar tu salud y el sistema inmune, pues esté en buenas condiciones. Bien, entonces ahora sí, vamos a invitar a nuestro estimado Santiago Salazar aquí a nuestro programa. Bienvenido Santiago, ¿cómo estás? Desde México. Gracias, gracias Ida, gracias a todos los que están ahí. Solo quiero saber si me escuchan, hagan con el dedo así. Y claro que sí, si te escuchamos, sí, muy bien. Perfecto, perfecto, solo quería saber eso. Perfecto, bueno, muy bien. Ida, gracias, gracias por la invitación, por la generosidad, por la forma como han sido siempre conmigo, los diferentes que han sido. Yo les agradezco enormemente. Yo no voy a poder, digamos, hablar con la propiedad que habla Ida de los temas de salud y de los temas de wellness, porque yo soy apenas un empleado de Riflen que está dedicado a promocionar la red y a trabajar en esto, pero por supuesto no soy médico, ni soy nutricionista, ni nutriólogo, ni soy como yo, sí, experto en el tema. Pero tengo algo interesante que contar y que compartir, y es una experiencia personal. La experiencia personal, al final del día, se vuelve, digamos, el valor más grande a la hora de compartir por qué usar un producto nutricional o por qué no usarlo. De manera que cuando Ida me invitó a que yo participara de esta conversación, yo estuve absolutamente fascinado, muy contento de poderlo hacer. Sé que allá en Perú ya son las 10 y 25, ustedes son muy desvelados. Nosotros aquí en México estamos un poco más temprano, pero voy a tratar de, por supuesto, ser breve, pero sí ser, digamos, exhaustivo en compartirles un poco mi testimonio y probablemente tengan algunas preguntas que yo esté en capacidad de contestar y otras que no esté en capacidad de contestar y yo voy a conseguir seguramente que alguien nos consiga las respuestas. De manera que, si tú me permites, Ida, compartir mi presentación, voy a compartirla aquí. Creo que ahí la vas a poder ver. Y se llama, ustedes deben estar viendo en la pantalla algo que dice mi testimonio de wellness. ¿Correcto? Así es. Perfecto. Bueno, vamos a empezar un poquito con esto. Voy a contarles un poquito quién soy yo, porque a la hora de hablar de un testimonio de salud es importante hablar del tema un poco más del contexto. Yo no soy una persona muy joven, yo soy más bien una persona madura. Tengo 54 años. Tengo hipertensión. Lamentablemente, hace unos par de años o tres, tengo hipertensión y estoy medicado para la hipertensión. Y, por supuesto, creo que con algunos nos conocemos. Tengo el placer de conocerlos. Tengo una vida agitada. Yo no vivo en México, sino en Aeroméxico, que es una aerolínea. Entonces, vivo trepado en un avión todas las semanas, yendo de un lado a otro con una vida bastante agitada. Y no estoy presumiendo de ello. Más bien estoy diciendo que la vida agitada, llena de estrés, llena de dificultades, siempre nos pasa la factura en la salud. Entonces, a pesar de que soy una persona que yo me... Y no solamente esto, Santiago. Recuerda que tú paras a veces en hoteles, en actividades. Se te ve el horario. Y toda esta cuestión definitivamente va a traer problemas. Muchos días que uno no duerme, muchos días que uno no duerme y que uno come en horarios extraños, etcétera. Es una vida que no se la recomiendo a mucha gente porque pasa la factura a la hora de la salud. Sin embargo, yo soy una persona saludable, creo. Soy una persona consciente de la importancia de la vida, del deporte, consciente de muchas cosas. No fumo cigarro, soy poco bebedor, etcétera. Tengo una cantidad de ventajas a la hora de tener una salud óptima, pero pues tengo el problemilla de la vida agitada y del problema incurable que es el calendario. Ya tengo 54 años. Muy bien. A pesar de una salud en general buena, yo tuve algunas dificultades grandes, serias, que me han hecho tener una calidad de vida menor y que me han hecho hacerme, digamos, someterme a procedimientos médicos o a tratamientos invasivos, difíciles, con los que he sufrido. Primero, he tenido estreñimiento crónico por muchísimos años, pero muchos años. Es un tema también de mi familia. Mi padre lo tuvo, mi madre lo tiene, y yo lo tuve durante muchísimos años. Perdónenme que sea tan gráfico y ustedes no me lo están preguntando, ni yo se los debería decir, pero por el estreñimiento crónico fui operado de hemorroides en el pasado y no solamente eso, sino que también tuve una cosa todavía mucho más grave ya viviendo acá en México y es que tuve una fisura, una fisura que son muy dolorosas, que son muy peligrosas, que solo pueden ser tratadas con cirugía. Y todos estos temas me aquejaron, me han venido aquejando por unos años y finalmente yo probé muchas cosas. Yo probé muchos laxantes, yo probé muchos productos hasta que encontré el producto que solucionó este problema. Ahora les voy a hablar de cuál. Y además he sufrido también por muchos años de algo que se llama conjuntivitis actínica, que es una irritación de la conjuntiva en los ojos y además ha venido acompañada por años de una blefaritis, que es una inflamación de los párpados. Estos básicamente han sido mis problemas, menos mal no he tenido cosas más graves, pero ambas cosas han sido todas muy molestas. ¿En qué ha contribuido Oriflame en mi vida desde el punto de vista de la salud? Primero, es importante entender que ustedes acaban de lanzar este producto. Este producto es la fibra de Oriflame, la fibra prebiótica. Y es importante, como lo decía Ida, entender que hay una diferenciación muy grande entre lo que es el prebiótico y lo que es el probiótico. El prebiótico es básicamente lo que se come el probiótico. El probiótico es el organismo, el microorganismo bueno, el saludable, el que vive en la microbiota, o es la microbiota, pero resulta que el prebiótico es aquello que él consume, aquello de lo que se alimenta. Entonces, por supuesto, es muy útil, es muy importante, porque no solamente es un laxante. Hay que entender que no es un laxante, hay que ir mucho más allá. El tracto digestivo, algunos médicos dicen que es nuestro segundo cerebro. O sea, está lleno de neuronas también. Entonces, es nuestro segundo de terminales nerviosas, es nuestro segundo cerebro. Entonces, no solamente se trata del cerebro que tienes acá con las neuronas que crees que tienes acá, sino que tienes otro sistema tremendamente inteligente que se va deteriorando y lo tienes que nutrir. Los prebióticos funcionan básicamente para dos cosas, y ya lo decía, ida con claridad. Funciona para el sistema inmune y funciona para garantizar una regularidad. No ir al baño con frecuencia es un problema muy serio, es un problema muy grave que produce lo que precisamente a mí me produjo durante tantos años, que es el estreñimiento crónico. Les voy a leer claramente qué componentes hay en este producto para que entendamos técnicamente de qué estamos hablando. Esto es una bebida rica en fibra que tiene básicamente inulina de achicoria. La achicoria es un vegetal tipo parecido al que utilizamos en las ensaladas. Es una hoja, pero es una hoja muy amarga. Es una hoja muy amarga y es muy consumida en algunas partes del mundo como una infusión, que se toma como parecido a como tomamos nosotros el té o el café. Y además de tener la achicoria, tiene, digamos, un polvo extraído del betabel blanco. Al betabel en mi tierra, en Colombia, le dicen remolacha. No sé cómo le digan en Perú. Aquí en México le dicen betabel, pero la conocemos. Es una especie de tubérculo, color como muy, muy fuerte, color como púrpura, etcétera, del que también se extrae azúcar. Entonces, con la mezcla de estos dos componentes se hace este producto que tiene seis fuentes vegetales. Yo les mencioné dos, pero en realidad tiene seis fuentes vegetales. Además, escuchen esto, es vegano, es vegano. Escuchen esto, no tiene gluten, no tiene gluten y está hecho sin organismos genéticamente modificados. Eso es muy importante, muy importante y un poco de eso explicaba Ida hace un momento sobre los productos orgánicos. Y finalmente, escuchen, no tiene edulcorantes artificiales. Es muy importante porque esto no te va a engordar, esto no te va a producir algunos problemas de alergias o de molestias o de efectos secundarios que producen los edulcorantes. Entonces, este producto para mí, Ida y equipo, se ha vuelto un producto de todos los días. Todos los días, cuando yo desayuno, yo me tomo una cucharada grande. No sé cómo le digan en Perú, aquí en México le decimos a una cucharada grande que queda muy llena, se llama copetona, o sea, una cucharada grande la mezclo con agua y me la tomo por las mañanas cuando desayuno y soy disciplinadísimo, disciplinadísimo todos los días. Incluso cuando yo viajo, viajo con esto y viajo con este polvillo en unos frascos un poco más pequeños, dependiendo de la longitud del viaje, pero siempre viajo con esto. Esto es fundamental. Bueno, pero resulta que les explicaba al comienzo que esto es únicamente lo que se come el microorganismo sano, pero nosotros estamos llenos de microorganismos en el tracto digestivo, en los genitales, en la cara, en el cuero cabelludo, etcétera. Hay una cantidad de microorganismos y muchos de esos microorganismos son buenos, son buenos y son necesarios, son necesarios para la salud del tracto digestivo, son necesarios para la salud de la piel. Y por eso, como lo decía Ida, también muchos de los productos que consumimos, tanto alimentos que han sido tratados con fungicidas, con pesticidas, con herbicidas, o incluso cuando nos hemos enfermado y hemos tomado antibióticos o nos hemos enfermado y hemos tomado sulfas o productos farmacológicos, esos productos matan, matan los organismos, los microorganismos sanos, los buenos, los que hacen parte del metabolismo, de que el metabolismo funcione. Entonces, es muy importante que entendamos que estos microorganismos son fundamentales, son fundamentales para varias cosas, se las voy a citar. Primero, estos microorganismos nos protegen de las bacterias patogénicas que producen algunas enfermedades, porque estos microorganismos compiten por recursos con los microorganismos malos. Entonces, al estar nutridos, háganse de cuenta que este microorganismo es más grande y más fuerte y compite con el otro y le gana al otro, entonces esos otros son los que producen algunas dificultades o enfermedades patogénicas. Entonces, esa es la primera cosa. La microbiota es una barrera que nos protege el organismo, entre otras cosas, de los patógenos, de sustancias carcinogénicas, de los metales tóxicos, de los químicos nocivos presentes en el ambiente, etcétera. La segunda gran función de esto es el mantenimiento del sistema inmune. Escuchen, hay estudios que sugieren que el 70% del sistema inmune depende de la microbiota. El 70% del sistema inmune de una persona depende de la microbiota y esto es microbiota. tercero muy importante, la regulación del metabolismo. ¿Qué es la regulación del metabolismo? Que la síntesis y que el proceso en el que se nutre la célula funcione bien, funcione bien. Ahora les explico qué hay en la foto. Después viene también la digestión. Es el cuarto aspecto muy importante, la digestión de los alimentos. La microbiota ayuda a digerir estos alimentos y a metabolizarlos. por ejemplo, alimentos que generan ácidos grasos. Toda la microbiota ayuda a que tú logres digerir y escuchen esto, ayuda a controlar los niveles de colesterol y de triglicéridos. Y por si fuera poco, además, también ayuda a regular la secreción de los neurotransmisores intestinales. Entonces, es un producto que tiene unos beneficios absolutamente enormes. En la foto les estoy mostrando un estudio hecho. A ver si les puedo mostrar. Acá es sin probiótico y aquí es con probiótico. Y lo que ustedes ven como rayitas, que se ven en las rayitas con la fotografía de microscopio, son una cosa que se llama microvellosidades, que tiene el intestino por dentro. Por dentro. Hasta que ustedes y yo y todos tenemos vellos, pequeños vellos dentro del intestino. Si no los tuviéramos, si no los tuviéramos, tendríamos una pésima absorción. Pésima absorción. Al tenerlos, mejora la absorción, mejora el viaje de las sustancias a través del intestino mientras son aprovechadas antes de ser excretadas. Entonces, cuando se usa el probiótico, las vellosidades o los microvillis, estas pequeñas vellosidades aumentan y producen, por supuesto, unos efectos muy, muy positivos para la salud. ¿Qué es lo que hace especial a este producto que les estoy enseñando acá? ¿Qué es lo que hace especial a este producto que es el probiótico de Oriflén sobre los demás probióticos? Porque probióticos hay muchos, escuchenme, hay muchos, pero no todos son iguales. Este probiótico es un probiótico muy especial. Los probióticos todos normalmente tienen una sustancia que se llama L-Plantarum, pero hay muchos tipos de L-Plantarum. El que tiene Oriflén en concreto es el L-Plantarum 299B y esta es una cepa, una cepa especial que fue descubierta hace más o menos 30 años en la Universidad de Lund, allá en Suecia, en el sur de Suecia, hay una universidad muy prestigiosa que tiene una facultad de medicina muy prestigiosa que es la Universidad de Lund. Esto lo descubrieron porque se dieron cuenta que había pacientes operados post-cirugía que utilizaban, consumían ese L-Plantarum que lo habían logrado aislar los, digamos, los microbiólogos y le habían dado dosis de eso a los pacientes operados y los pacientes se mejoraban mucho más rápido porque su absorción aumentaba. Entonces, trae mucha historia, ha habido más de 60 ensayos clínicos en humanos y escuchen esto, ha habido más de 160 artículos publicados en revistas autorizadas donde cuentan o donde dan cuenta o reportan la eficacia del L-Plantarum 299. Ahora vamos a bajar eso de la parte científica y hablar un poco un poco más general para todos nosotros. ¿Qué es lo que hace esta cepa? ¿Qué es lo que hace que esta cepa de este producto sea tan, tan especial? El proceso de la digestión humana involucra muchas substancias, involucra el bilis, involucra las enzimas, involucra algunos ácidos, etcétera. Resulta que hay como el tracto intestinal es tan hostil, tiene tantas substancias hostiles, hay muchos productos que terminan siendo reaccionando con los ácidos del estómago y no logran dar su efecto terapéutico, pero esta L-Plantarum es muy resistente a las condiciones adversas del tracto intestinal y entonces sí logra dar o sí logra impartir sus propiedades beneficiosas para la salud. Por ejemplo, cuando tú tienes la microbiota mucho más digamos nutrida, vas a dejar de tener problemas digestivos como sucede por ejemplo con el dolor abdominal, con la hinchazón, con la flatulencia, etcétera, con las diarreas frecuentes. Entonces, este producto va a ayudar muchísimo a mejorar tu digestión. Yo lo estoy consumiendo hace un poco más de dos años, un poco más de dos años, se me acabó completamente el estreñimiento. He tenido una regularidad absolutamente confiable y predecible. No he vuelto a tener molestias. Además, no me puedo dar el lujo de tenerlas porque ya soy doblemente operado. No puedo tener estreñimiento, punto. Entonces, y no puedo tomar para el estreñimiento remedios o medicamentos que vuelvan al intestino perezoso, que eso es lo que hacen los laxantes químicos, porque hay laxantes que son solamente fibra, fibra, como los más famosos son solamente fibra, pero hay gente a quien la fibra no le ayuda y necesita meterle algo más y esos que le meten algo más vuelven al intestino tremendamente perezoso y entonces alteran los movimientos normales del tracto digestivo y esos son malos porque en el largo plazo producen un efecto negativo. Entonces, esta es la primera parte de la historia consumiendo una cápsula de estas al día por la mañana y consumiendo una cucharada grande de esto en la mañana mi situación gástrica, mi situación de regularidad ha sido completamente diferente. Incluso hasta el médico que me ve me ha preguntado y le he dicho mis problemas se acabaron. Estoy absolutamente saludable. Santiago, una consulta. Yo sé que antes de poder tomar el prebiótico porque llegó hace dos años a México, ¿verdad? Sí, este llegó hace dos años, este llegó hace dos años, el prebiótico, el probiótico llegó hace menos, el probiótico lo tenemos hace como un año y algo. Ya, tú recuerdas cuando tomabas en Natural Balance que es una de las malteadas te ayudaba un poco porque tenía fibra, ¿verdad? Fibra orgánica, pero no era prebiótico. ¿Cómo pueden ver ahora el resultado adhiriéndole el prebiótico a la malteada? Porque sé que también la tomas. Yo tomo la malteada pero no tomo la Natural Balance Shake, yo me tomo la Smart Shake porque, y voy a ser franco en decir la razón, a ver, el Natural Balance Shake es un snack, no reemplaza ninguna comida. y yo tomo la malteada del Smart Shake porque a mí sí me interesa durante la semana reemplazar algunas comidas, no porque yo esté en un régimen de bajar de peso, pero sí me interesa controlar el peso. Entonces, yo dos o tres días a la semana, a veces hasta cuatro, reemplazo una comida. Una comida exonda. Y aparte de eso, aparte de eso, Santiago, que también no te va a adelgazar porque no estás llevando ningún tipo de comida dietética. Simplemente lo que va a hacer es darte en mayor masa muscular, ¿no? Exacto. Tiene un peso óptimo. Pero cuando he consumido la Natural Balance Shake en el pasado, que la consumía como snack, no sentía yo que tuviera un efecto terapéutico con el tema de la fibra. Es decir, no solucionaba mi problema. Por la minoría y la cantidad de fibra que también era mínima. Correcto, porque tenía porque tenía poca fibra comparado con esto que es únicamente fibra. Entonces, es muy diferente. Pero déjenme paso a la segunda parte de mi testimonio. Les hablé de mis ojos. Esta es una foto de hace poco. Es una foto de hace como dos años en medio de la pandemia. Y perdónenme por no haberme peluqueado la ceja, pero esa es una foto que me tomé con mi oftalmólogo. Les voy a explicar qué es eso, qué es lo que está pasando. El párpado de abajo, sobre todo, aunque el de arriba le pasa también, pero el párpado de abajo, el ojo se lubrica constantemente con una grasa que es excretada por el borde del párpado. Entonces, donde nacen las pestañas, más atrás del nacimiento de las pestañas, hay unos pequeños orificios por los que fluye naturalmente una grasita natural e incluso color blanco que lubrica el ojo, lubrica el ojo. Cuando tú tienes blefaritis y conjuntivitis como yo, resulta que se depositan unos microorganismos, ahí se alcanzan a ver algunos en una de las pestañas, unos microorganismos se depositan y tapan, tapan esos pequeños vasos por los que debe salir la grasa que lubrica el ojo. Entonces, al quedar el ojo mal lubricado, las impurezas del ambiente se vuelven abrasivas. Entonces, cuando yo cierro el ojo para parpadear, como no está lubricado, la arenilla, cualquier cosa que haya en el ambiente empieza a generar un efecto de abrasión y el efecto de abrasión llega a producir este tipo de lesiones. son lesiones muy dolorosas, lesiones muy molestas y además duran por lo menos una semana, duran mucho. Y aparte te pueden dañar la córnea. Claro, sin duda, es delicadísimo, es delicadísimo. Entonces, esto lo tratan con corticoides, pero lo malo de los corticoides es que en el largo plazo los corticoides alteran la presión del ojo, es decir, producen glaucoma. Entonces, yo no quería usar corticoides porque yo sabía que en el largo plazo yo tenía que cuidar el tema del glaucoma, pero yo había escuchado muchas veces que el omega 3 no solamente producía los efectos terapéuticos de ayudarte con el colesterol y este tipo de cosas, sino que es por naturaleza un antiinflamatorio, es un desinflamante y como esto se producía porque se había inflamado la mucosa que está detrás de las pestañas y al haberse inflamado se taponaba. Entonces, yo hice un experimento y empecé a tomar omega, pero en dosis más grandes, en dosis más grandes. Las dosis que ustedes conocen son las dos pastillas, las dos cápsulas de omega que son las que vienen por ejemplo en el wellness pack. Yo sé que ustedes no tienen wellness pack en Perú, pero ustedes conocen el wellness pack. Yo me tomo más, yo me tomo cuatro, cuatro. Y empecé a tomarlo y de pronto empecé a notar que este tipo de episodios me pasaban menos hasta que desaparecieron y mi oftalmólogo me empezó a preguntar ¿usted está usando corticoides? Le dije no señor, no estoy usando corticoides y me decía pero es que la inflamación ha desaparecido, usted no tiene inflamación y le conté la historia, le conté la historia y ahora mi oftalmólogo aquí en México recomienda el omega a la gente que tiene este tipo de condición porque él acepta y admite que es un gran, gran antiinflamatorio. Además de que por supuesto también genera, también tiene efectos terapéuticos en la salud ocular en general. Entonces, mis ojos pues nunca serán muy bonitos pero tampoco nunca serán tan feos como los de la foto. yo ya me he liberado de ese problema tan serio y estos eran los dos temas que yo quería compartirles. Yo soy consumidor de muchísimos productos de Oliflame también consumo la malteada como ya les conté también consumo el producto de Heron Ale o sea, yo consumo muchos productos de Oliflame pero la taxantina por ejemplo la taxantina por supuesto también la también la consumo porque pues es un antioxidante fantástico y los radicales libres son los que en últimas en el futuro producen tumores y producen problemas y las taxantinas tienen antioxidante más poderoso pues neutraliza los radicales libres yo consumo la taxantina pero pues yo no tengo una una condición de salud tal que que tenga un testimonio sobre la taxantina gracias a Dios tengo una gran condición de salud pero estos dos temas del del tema gástrico y de y del el omega han sido para mí absolutamente maravillosos ya no soy cliente de Oriflame soy rehén porque simplemente no puedo vivir sin consumir esos tres productos en la mañana alguien diría pero es que son costosos es difícil sí pero a mí me costaba más las consultas médicas me costaba más los medicamentos me costaba más la calidad de vida miserable que vivía con esto yo ya hice las cuentas y esto sale mucho más barato para estar lejos de los médicos entonces esto era básicamente Ida lo que yo quería compartirte le reitero al auditorio que no soy médico que no soy microbiólogo que no soy nutricionista soy solamente un usuario convencido y fascinado con estos productos y los invito a que si tienen situaciones parecidas o conocen a alguien que tenga situaciones parecidas a las que tengo yo les recomienden estos productos porque con toda seguridad van a funcionar excelente mira tú has estado tomando el pack básico que tienen allá el pack wellness y ahí está incorporado lleva una astaxantina ¿no? correcto lleva una astaxantina y lleva dos omegas exactamente entonces si has tomado la astaxantina es parte del pack ese pack básico es muy importante juntamente con la malteada porque todo el paquete cumple funciones totalmente diferentes porque a veces no sabes si algún órgano tuyo está dañado entonces la astaxantina va a ayudar a prevenir cualquier tipo de enfermedades ¿no? que tú tengas incluso también vamos a encontrar el calcio por ejemplo no sé si has experimentado el calcio orgánico no 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 he experimentado el calcio y no he experimentado el calcio precisamente porque como tengo una historia de estreñimiento no lo quiero hacer el calcio puede en algunos casos exacerbar el tema del estreñimiento nunca he tenido problemas de densitometría en mis huesos cuando me he hecho exámenes he estado siempre muy bien porque soy muy deportista y porque soy buen consumidor de productos lácteos que algo se absorbe y además porque estoy teniendo sol y consumo o sea logro sintetizar sintetizar el calcio bien yo creo por el sol y el tipo de vida que llevo y además también tu porción de calcio está dentro del Smart Shake que ya estás tomando definitivamente estás trabajando también con parte del calcio recuerda que este Smart Shake también tiene el ácido fónico en algún momento dentro del proceso que has tenido el proceso de hemorroides tú sabías perfectamente de que no solamente por ejemplo mucha gente me dice el hemorroides no tiene cura nosotros podemos decir que con esta nutrición de regeneración celular con ingredientes como el omega la transantina que cumplen pues una función antiinflamatoria podemos decir que sí has eliminado ese problema de hemorroides sin duda sin duda no ese tema es un tema del pasado fue resuelto yo no o sea no me tocó el caso de haberme curado de eso sin la cirugía lamentablemente porque cuando dejé avanzar el tema al punto tal de que tuve que someterme a una cirugía pero no me cabe la menor duda de que la la erradicación del estreñimiento crónico y una mejora y una mejor regularidad van a hacer que sin lugar a duda tengas mucha menos propensión al estreñimiento el estreñimiento es una enfermedad muy muy complicada trae cosas muy graves en el largo plazo bueno realmente el testimonio de Santiago nos ha ayudado muchísimo a poder conocer realmente lo que puede hacer este prebiótico que de verdad yo lo estuve esperando yo en el mes de julio del año pasado yo probé este producto incluso va a ayudar a que muchas personas que a veces no pueden bajar de peso debido a las bacterias malas esto puede ayudar realmente a darle mayor saciedad y hacer que este peso que quizás bajaste y te quedaste en cinco y no puedes dos o tres más entonces el prebiótico puede ayudarles a esto ¿verdad Santiago? así es así es absolutamente guía estamos de acuerdo y con respecto por ejemplo a la fibra no hay que tener miedo a este prebiótico orgánico y decirle a todos los oyentes que están aquí a través de este programa de que nosotros pues tenemos en el Perú el único prebiótico orgánico entonces de eso tenemos que sentirnos pero totalmente convencidos de lanzar esto al mercado porque aquí en el Perú no hay yo he hecho una investigación orgánico no hay hay sí prebiótico natural pero no prebiótico orgánico correcto ya entonces es muy difícil poder encontrarlo y nosotros así como el calcio orgánico a veces los médicos desconocen que nosotros tenemos esto y los médicos se quedan asombrados ellos mismos compran el calcio orgánico porque saben que el calcio orgánico no va a dañar otros órganos entonces el prebiótico imagínate con mayor razón va a evitar a que nosotros dañemos la flora intestinal yo la vez pasada compartía mucho de que mi esposo pues así nomás no se enferma Ernesto es un hombre muy saludable porque come muy metódicamente pero desde ya cuando ha tenido por ejemplo el COVID tomó bastante citromicina por varios días aparte antibióticos adicionales y la flora intestinal pues prácticamente lo llevó a diarreas continuas y eso pues es es un descontrol terrible le bajó el sistema inmune entonces si nosotros tenemos bien la flora intestinal llamada microbiota no entonces vamos a poder nosotros ayudarnos es decir cuánta gente toma ocho o diez pastillas al día en este Santiago con el colesterol la diabetes sabemos que aún los problemas emocionales pues pueden ayudarse con esto porque el problema emocional va a ser sostenido precisamente con esta fibra prebiótica porque esto va a ayudar a que el cerebro de nuestro metabolismo no pueda trabajar correctamente y se absorban y sean dirigidos como decía Santiago no estos prebióticos no a que las bacterias pues se alimenten entonces sean mejores soldaditos y definitivamente el sistema inmune pues va a ser muy saludable de acuerdo de acuerdo de acuerdo ese es un producto que está súper ultra recomendado y cuando llegue el probiótico que por cierto te lo pedimos no a que puedas llegar aquí al Perú porque con el probiótico y el probiótico realmente muchas enfermedades no que puedes estar pasando vas a poder tener grandes resultados estamos en ello estamos en el tema de lograr llevar todos los productos wellness a Perú Perú tiene un sistema o más bien una una regulación exigente muy exigente mucho más exigente que en el resto de países ustedes tienen que sentirse orgullosos de su país porque protege al consumidor y ha sido mucho más difícil el registro de estos productos por ejemplo estuvimos tratando de registrar hace un tiempo el wellness pack pero resulta que el wellness pack no ha pasado algunas de las pruebas que exige el gobierno o el ministerio o la secretaría de salud peruana mientras que sí pasó en otros países y lo vendemos en muchos países yo en lugar de quejarme yo lo que creo es que enaltezco y respeto el sistema de salud peruano porque protege mucho al consumidor pero nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón nosotros sabemos que los productos son extraordinariamente saludables y vamos a seguir en esta cruzada y en este trabajo de registrarlos y estamos en ello estamos trabajando con el wellness pack estamos trabajando con el con el probiótico estamos haciendo todo lo posible para que sea lo antes posible yo les recomiendo a muchas personas que hoy están aquí en el programa tuve la experiencia sabes que Santiago te cuento estuve en Italia hace muchos años y pude ver y experimentar a los ancianos que con una temperatura de 40 grados 38 grados comían un helado que era una comida inteligente y yo decía ¿cuándo va a llegar el Smart Shake aquí? y como lo decía Santiago es decir que el Smart Shake no solo no reemplaza solamente una comida para que tú puedas bajar de peso sino que puede reemplazar un extraordinario alimento por ejemplo para las personas de la tercera edad ¿qué me dice Santiago? absolutamente no es un producto que está completamente balanceado completamente es completo o sea trae toda la nutrición que tú necesitas para repasar una comida y no solo reemplazar una comida porque es que cuando uno dice que uno reemplaza la comida está pensando que únicamente le dio la saciedad de la comida o la nutrición de la comida pero por ejemplo hablamos de México uno aquí puede salir a la calle y comerse unos tacos los tacos algo de proteína traen algo de cosas buenas traen pero traen una cantidad de cosas nocivas entonces si tú reemplazas una comida de esas con un smart shake no solamente reemplazaste el contenido nutricional sino que además te quitaste de encima de una cantidad de cosas súper nocivas súper malas que tienen el tipo de la comida normal que la gente que la gente come entonces además está probado recontra probado que o controlas tu peso o bajas de peso si reemplazas dos comidas si reemplazas una comida controlas tu peso si reemplazas dos comidas bajas porque bajas de peso bajas por lo menos entre uno y dos kilos por semana y mira que el smart shake va a controlar la saciedad y va a nutrir y el prebiótico va a controlar también parte de ese proceso y el prebiótico el prebiótico lo que va a hacer es que la persona pues pueda como yo siempre digo pueda tener un mejor resultado cuando pues esta esta prebiota pues tiene el alimento para esa bacteria entonces va a bajar correcto una líder de México utilizaba la siguiente metáfora que es un poco fuerte pero es clara decía cuando consumes el prebiótico y el probiótico es la diferencia entre ir al baño a crédito o de contado es una diferencia muy grande muy grande entonces yo si les recomiendo a todos que hagan todo todo lo posible por 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 consumirlo cuando lo tengamos ya tenemos uno de los dos hagan todo lo posible por hacerlo y cuando llegue el otro también promuevanlo y hagan todo lo posible por hacerlo más público con todo el mundo y aquí una una oyente de acá del programa de los miércoles de huelmes nos dice el prebiótico me encanta porque lo tomo de noche y en la mañana amanezco súper feliz porque nunca pensé que mi intestino estaba tan lleno ¿no? que importante correcto correcto fabuloso hay algunos testimonios aquí amigos o algunas consultas que ustedes tengan para nuestro gerente regional a ver pueden haber sus sus este ah muy bien Alexander bienvenido ¿cómo estás? Alexander Barreto ¿cómo estás? buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches yo estoy yo hace un tiempito compré el prebiótico porque yo yo tengo un poco de sobrepeso y pues escuché mucho acerca del prebiótico y como yo soy socio nos vino pues en la revista baby un poco antes lo empecé a consumir en las mañanas en ayunas o sea tomé un poquito de agüita mojé la boca me preparé un poco y pues mi estómago mío en la parte del abdomen estaba como embarazado como en en punta siempre estaba así como en punta entonces pues yo yo comía cualquier cosita pues al toque se hinchaba todo empecé a tomar ese prebiótico ya lo estoy tomando más o menos una semana y media y la punta bajó de lo que iba una solamente una una vez al baño ahora voy tres veces este me siento más tranquilo estoy más como medio el gin ya me cierra o sea estoy muy contento con ese de ahí porque he probado purgantes laxantes de todo y pues me hacían ir al baño sí pero volvía eso volvía 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 yo ahora estoy tomando el de acá está súper bueno no me da dolor no es suavecito Alexander aparte tomas malteada omega sí mire yo este como la cosa me la la malteada wellness que está la de la de fresa ahorita me he comprado cuatro estoy tomando esta malteada también tanto con leche como con agua pero me gusta más con leche es un sabor tranquilito estoy me ha llenado un poco o sea yo en las noches tenía un poquito de ansiedad de poder comer más ahora estoy comiendo poquito en la noche más mi batido que me hago me siento tranquilo me levanto de buen humor este estoy estoy activo en todo hago lo que es red ventas por acá o sea me siento mejor y sobre todo tiene mucha energía tiene mucho eso es bueno mucha energía rindo para acá porque ahora que estoy haciendo red estoy para acá para allá yendo de distrito en distrito corriendo caminando y pues no me canso tengo energía ahorita para más y más y todo me siento tranquilo ya no me agito tanto porque antes subía un piso o sea escaleras un piso y era como una maratón que había corrido en cambio ahora subo bajo cargo estoy más tranquilo me siento bueno le encanta escuchar esto Alexander que maravilla también tenemos a Katia tiene una pregunta bienvenida Katia Maldonado hola chicos yo soy la que amanezco feliz en las mañanas gracias a la fibra les cuento yo tengo un problema de la tiroides desde los 12 años el año cada más cada 5 años yo hago una crisis de tiroides que me imposibilita moverme literalmente mi esposo me tiene que llevar cargada hasta el baño pasó una de esas en septiembre del año pasado y bueno tengo que hacer un viaje de 5 horas para ir al médico especialista más cercano fue un viaje súper doloroso al final ven que estaba yo con las hormonas demasiado elevadas por un tratamiento mal tratamiento que recibí yo en Lima bueno el resumen es esto estaba con las hormonas elevadísimas las tiroideas estaba con resistencia a la insulina estaba con 80 kilos de casi 80 kilos de peso totalmente hinchada inflamada y yo voy con mi esposo y le llevo todo el paquete que yo tenía de wellness sabiendo pues que mi esposo que el médico le iba a decir que no porque todos los médicos dicen eso el médico lo que hizo fue ver la astaxantina con un extracto de arándano y el omega 3 y me suprimió todas las hormonas tiroideas durante un mes y que solamente tomara eso el wellness para mi dolor porque le dijo eso tiene arraigo científico eso de acá también así que que lo tome pero me daba 6 omegas por día y 3 astaxantinas cuando estaba con crisis de dolor bueno me hice mi mi control el el 15 de julio lo subí a tiktok llorando porque literal lloré de casi 80 kilos estoy con 72 ahorita no puedo decir wow pero todavía estás gorda así es cierto pero ya no estoy obesa ya no tengo resistencia a la insulina mis hormonas tiroideas están normales entonces se imaginan que después de 30 años le digan a uno estás normal yo ese día de verdad que lloré y así que yo le comparto eso a todo mi equipo y ahora soy mucho más feliz porque aunque yo iba tres meses al día al baño porque era bien regular en lo que era mi evacuación con la fibra los primeros tres días me la pasé yendo al baño y no sabía que estaba tan inflamada así que bueno chicos eso es lo que quería compartir con ustedes muchas gracias 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 por compartir gracias gracias por compartir muy bien queremos el día de hoy bueno yo sé que hay personas que también quieren preguntar pero nos dicen por aquí a ver ¿alguien más quiere hacer alguna consulta? recuerde que así nomás no está Santiago gracias Santiago por tu tiempo de verdad es un programa como tú dijiste es bastante nocturno a veces disfrutamos de los testimonios que nos cuentan ¿no? y nosotros estamos pues nos podemos quedar a veces había momentos que me han pasado dos horas ¿no? pero vamos a escuchar a Luz Asensio bienvenida Luz ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo están? mucho gusto buenas noches me alegra de verdad sinceramente cada vez que yo escucho una capacitación en Huelme para mí es espectacular es maravilloso porque primero que nada Huelme te cambia la vida así de simple yo también sufrí igual un problema tuve una fisura igual pero bueno no todavía como recién está ahorita entrando este nuevo producto a Perú lo voy a probar recién para ser sincera pero yo con el simple hecho de todo lo que es Omega hasta Santina y el batido sobre todo el batido llegué a solucionar mi problema empecé a buscar muchas formas de poder solucionar este problema de estreñimiento por ejemplo agua fruta comida estaba con medicación durante muchos años desde que tengo uso de razón pero ningún producto ningún medicamento ni tampoco el agua a mí me hacían alivio hasta que probé pues toda la línea de wellness y el batido pues como que me cambió mi vida y créanme que desde ese día he cambiado totalmente esto ¿no? porque yo sinceramente discúlpeme que les diga esto pero para mí ir al baño era horroroso era era como un parto para mí porque el dolor era intenso sinceramente no podía más con mi con mi organismo y yo ya tenía un miedo terrible que de verdad ya no sabía decía no, no quiero ir no quiero ir tenía un terror terrible de verdad yo se los recomiendo se los súper recomiendo porque no solamente te cambia el estilo de vida de verdad en serio muchísimas gracias por la información agradezco que cada vez podamos tener este tipo de capacitaciones porque así nosotras aprendemos bien y podemos transmitir también a las demás personas para que puedan invitar a cambiar de salud a ti Luz gracias déjame decirte Santiago que Luz no solamente usa la malteada sino también el omega la transantina y de vez en cuando también toma el calcio mira estos testimonios tan lindos tenemos aquí un anónimo que dice bebé a ver bienvenido ¿cómo está? es un bebé hola hola si ya está abierto el micrófono a ver bueno mientras está todavía viendo el micrófono a ver ahí está hola equipo ¿cómo están? soy Arturo Montalbán director general de Oripten Perú y tengo el honor de haber sido invitado a hola equipo ¿cómo están? soy Arturo Montalbán director general de Oripten Perú y tengo el honor de haber sido invitado a los miércoles de wellness de Ida de Soto les quiero contar un testimonio súper interesante de la malteada del Smart Shake y va a ser para mí súper bueno y súper agradable compartirles un poco de esta historia el día miércoles 23 de agosto a las 10 de la noche ¿en dónde? en los miércoles de wellness de Ida de Soto muchísimas gracias va a ser un gran honor nos vemos allá no faltes bien para mí es muy importante agradecer la presencia de Santiago Salazar y de todos los gerentes que están pasando por nuestro programa y seguirán pasando más gerentes de diferentes países porque realmente la parte ejecutiva y todas las personas que realmente andan en esta en la parte empresarial con presiones muchas veces ¿no? con situaciones a veces de desórdenes alimenticios pues no solamente lo pasan ellos lo pasan a todo el mundo por eso es que te agradezco Santiago ya invitaste Ida ya invitaste a Héctor Betancur que tiene un testimonio muy interesante sobre el calcio está grabado en el canal YouTube mucha gente puede entrar en el canal YouTube Ida de Soto ahí está grabado esto también grabado para que muchas personas lo puedan tener pueden grabar muchos testimonios del canal YouTube Ida de Soto porque ahí van a encontrar varios testimonios graben los audios graben lo que transmiten las personas porque es la única forma de poder crecer en redes de mercadeo los testimonios hablan y los testimonios nos permiten poder crecer en redes hay otros países en el mundo Santiago que crecen muy rápidamente no sé si le puedes contar un poquito de tu tiempo cómo realmente se crecen en otras naciones como por ejemplo la parte asiática ¿no? pues hay un hay un mercado muy especial en el que hemos tenido un resultado muy satisfactorio con wellness y es en Vietnam Ida conoce a un líder que se llama Mr. High Mr. High ya es el número 2 creo en el mundo perdón número 3 en el mundo y Mr. High tiene básicamente 70 80% de lo que se consume en su red es únicamente wellness él tiene él tiene una especie como de paquete de bienvenida y la gente entra a hacer el negocio con 250 puntos 250 puntos no 75 no 50 no 100 puntos 250 puntos porque él le hace muchísima énfasis al tema de la salud porque él hace en sus capacitaciones una comparación de lo que termina gastando uno en su vida adulta con temas de medicamentos y doctores cuando tiene mala salud y además la esperanza de vida lo que se acorta y todas las cosas que dejas de hacer por tener mala salud y finalmente le hace las cuentas a la gente y la gente entiende que el mejor negocio es tener una salud satisfactoria este señor es increíble es increíble es el tercer líder más grande del mundo en este momento es presidente oro y yo creo que si continúa como va este personaje va a ser el número uno del mundo también es muy grande la categoría de wellness en China muy muy grande porque los chinos son súper súper conscientes del tema de la salud súper son extremos con el cuidado de la salud en general wellness en Noriflán va muy bien muy bien es la categoría que más crece y además es la categoría que más crece en el mundo como lo recalcaba Aida después del COVID la gente se ha vuelto súper consciente del tema de salud y se ha acuñado un una un eslogan en el mundo un poco más civilizado que el nuestro que dicen que health is the new wealth es decir la salud es la nueva riqueza la salud es la nueva riqueza antes hace muchos años hace 50 60 años el rico era el gordo ojo pero ahora ahora el rico es el blanco ahora el rico es la persona que tiene salud que tiene salud eso es lo que la gente hoy en día presume presume su su salud su cuerpo delgado su capacidad de motriz sus hábitos de ejercicio su tipo de comida orgánica vegana etcétera porque hoy eso se ha vuelto un tema absolutamente vital en la en la en la sociedad excelente bien entonces vamos a terminar con un último testimonio ya para que descanses tenemos a Rosa María Sky Rosa María bienvenida aló buenas noches cómo estás Rosita qué tal compártenos qué tal pastora y saludos al caballero que está este que usted ha traído para que nos enseñe también lo que él ha consumido no este justo quería preguntarle lo que él ha pasado la foto que tenía su ojo rojo este justo tengo a un conocido que está pasando por lo mismo pero todavía no lo he podido este no he podido conversar mucho con él solamente lo he visto y algo como que hipertensión así me dijo hipertensión hipertensión me dijo que tiene entonces el ojo se le ha inflamado y quería preguntarle al joven Santiago de que por favor me recomiende la dosis y qué es lo que yo le puedo este recomendar a este a esta persona no Rosa María yo creo primero que el tema de la salud ocular es muy importante y no es bueno que nosotros estemos prescribiendo tratamientos si si tu si tu conocido tu amigo tiene un problema en los ojos por la hipertensión ese tema no es un tema que se pueda tratar con el omega el tema de la hipertensión de la presión en el ojo es glaucoma y yo creo que tu amigo tiene que tratarse y tiene que tratarse con un nostalmólogo este este esto que yo comentaba es no era por la hipertensión del ojo el que tiene hipertensión soy yo pero no mis ojos yo si yo soy hipertenso yo tomo medicamentos para la hipertensión pero nunca he tenido problema de presión alta en los ojos el problema de mi ojo era lo que yo explicaba de que de que la humectación natural del ojo no sucedía porque tenía una tremenda inflamación en el párpado y al tener la inflamación en el párpado se cerraban los poros que estaban humectando el ojo y al cerrarse el ojo no se lubricaba y entonces se erosionaba y se rayaba la córnea y eso fue lo que solucioné con el omega porque el omega baja baja la inflamación y al bajar la inflamación entonces la grasa natural la grasa natural fluye es exactamente lo del ojo seco lo que está poniendo Liliana en el chat en el en el mensaje el problema del ojo seco es ese que no se lubrica y se erosiona con los contaminantes del medio ambiente y es muy doloroso es muy molesto y es muy grave porque si no se trata en el largo plazo se va erosionando la córnea y la córnea no vuelve a regenerarse completamente entonces si el problema de tu amigo fuera similar al mío si recomiéndale omega pero si el problema de tu amigo es hipertensión no es bueno que nosotros le prescribamos medicamento alguno y es bueno que él se haga ver por un por un oftalmólogo en este caso en este caso Santiago de 1 al 10 con respecto a la ahora que vienes tomando buen tiempo en la nutrición celular de wellness ¿cómo se ha regenerado la presión alta? por ejemplo de 1 al 10 ¿crees que tienes menos crisis? ¿crees que estás en un 50% ya de esas crisis que a veces causa la presión? yo no tengo nunca crisis nunca he tenido crisis incluso me di cuenta del tema de la presión un poco accidentalmente no es porque me sienta mal pero tengo un cardiólogo que me atiende y me dice y yo le creo y con eso no quiero jugar que la hipertensión muchas veces tiene un contenido hereditario grande mi madre lo tiene y me dice que me tome mi dosis pequeña de un de una el componente que yo tomo temisatán temisatán y es una sartalina lo que todo el mundo toma para la presión yo tomo una dosis pequeña porque no tengo nunca he tenido la presión tan alta y eso me la controla y me la mantiene bien pero soy voy a tener que tomar ese medicamento por el resto de mi vida no se puede controlar la presión arterial con nada más y estoy también condenado a hacer ejercicio tengo que hacer ejercicio siempre porque la vida sedentaria si produce problemas de hipertensión más grandes los recrudece los empeora yo voy a tener que hacer ejercicio toda la vida lo cual no me molesta tú me conoces que he sido siempre deportista pero voy a seguir haciéndolo con mucha con mucha disciplina porque ahora sí antes me gustaba ahora me gusta y me toca además cuando uno tiene más edad también igual bueno efectivamente la presión alta es silenciosa en algunas personas además donde no te tomes el medicamento y vivas con presión alta es gravísimo para algunos órganos por ejemplo los ojos por ejemplo el riñón si puedes llegar a tener una falla de riñón por hipertensión es gravísimo gravísimo entonces la gente que tiene hipertensión yo recomiendo que no juegue con eso y se tome los medicamentos antihipertensivos porque si no los efectos secundarios de un daño en el ojo de un daño en el riñón son gravísimos además además es probable que una persona con hipertensión tenga un accidente cerebrovascular o tenga un infarto una cosa yo sí recomiendo que la gente que tiene hipertensión con eso no se ponga a buscar mecanismos terapéuticos por otro lado porque podría ser un costo muy grande sí es muy peligroso es una enfermedad muy silenciosa pero lo bueno que tenemos es que con el prebiótico vamos a cuidar aún tomemos un poquito de productos químicos como en este caso porque son enfermedades hereditarias pues entonces vamos a poder cuidar otros órganos que es lo más importante así es la regeneración celular que tenemos nos permite poder ayudarnos de esta manera así es entonces nos despedimos Santiago gracias por estar aquí gracias gracias y gracias a todos ustedes por la paciencia y por su generosidad por escucharme que Dios los bendiga gracias nos vemos saludos chicos gracias despídas de Santiago muy bien nos vemos ahí están abran sus cámaras por favor para la fotito con Santiago a ver a la una foto a las dos por favor todos sus camaritas gracias por estar aquí todos están contentos aquí cada vez que vienes al Perú te recibimos con mucho cariño de verdad y yo y yo me la paso increíble me siento como en casa y come rico también aquí como ceviche delicioso muy bien ok a la voz de una dos y tres con nuestro producto wellness todos ahí donde estamos a ver si lo tienen a la mano Jessica gracias por estar aquí Sara Rosa Ariel a cada uno de los socios Gregoria cada uno de los que siempre estamos aquí todos los miércoles bien recuerden que el próximo miércoles tenemos Arturo bien estará nuestro gerente general de Perú compartiendo también los resultados de esta buena nutrición de regeneración celular recordándoles que si tenemos una buena salud vamos a poder cumplir muchos de nuestros sueños yo creo que la salud es lo más importante vale la pena invertir entonces nos vemos a la voz de uno tres fotos una dos y tres Dios les bendiga hasta el próximo miércoles bendiciones muchas gracias bye bye Gracias.